Perfecta medicina mis dolores Y quien perdona todos mis errores El que pinta en mis labios la sonrisa O tan solo regalarme una caricia Eres tú el que invade los sentidos Que me roba los suspiros solo con sentir tu piel Desde el día en que topaste mi camino Me cambió todo el destino y eres parte de mi ser Pues no hay manera de que deje de quererte Este amor se hace más fuerte Y eso nunca va a cambiar Yo he nacido para amarte Y tú para estar conmigo Tú y yo y nadie más Pues no hay manera de fijarte en otro cuerpo De sentirme en esos sabiendos Pues no soy solo para ti Reconozco que mi suerte Ha cambiado de repente Desde que tú estás aquí Eres tú el que invade los sentidos Que me roba los suspiros Solo con sentir tu piel Desde el día en que topaste mi camino Me cambió todo el destino Y eres parte de mi ser Pues no hay manera de que deje de quererte Este amor se hace más fuerte Y eso nunca va a cambiar Yo he nacido para amarte Y tú para estar conmigo Tú y yo y nadie más Pues no hay manera de fijarte en otro cuerpo De sentirme en esos sabiendos Pues no soy solo para ti Reconozco que mi suerte Ha cambiado de repente Y sé que tú estás aquí No hay manera de fijarte en ti Gracias por ver el video.